...y vamos a comer toda la cámara ¡Vamos a Món! ¿Alguien que te acompañe en ese camino? Venga, arriba a la primera estrellada ¿Puedes ir con Eloy? Con Eloy Con Julia ¡Ya sé! ¡Espianza! ¡Venga! ¡Montas pirulas! ¡Puen final a la quinta! ¡Venga! ¡Cortuada! ¡Venga! ¡Polvo la vida! ¡Espianza! ¡Venga! ¡Está directa! ¡Venga! ¡Sin rena clon! ¡Quinta! ¡Polvo la vida! ¡Venga! 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 ¡Maca! ¡Maca! ¡Mola parada! Venga, dos colocados. Venga, contraron aquí cuarto. Quinta, buenísima. Muy buena posición. Venga, parremos en cauta. Trabamos este calor. Trabamos cuarto y tercero. Estén a dos, dos, dos. Baja, baja. Prima, tres, dos. ¡Vamos! 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 Pinchas Wayne. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver el gronet! ¡Vadake! ¡Vadake se inscribe! ¡Voy a verlo! ¡Voy a verlo! ¿Voy a verlo? ¡Voy a verlo! 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 ¡Voy a verlo!